Hola a todos y bueno, estamos en un nuevo video de Animal Crossing Unleaf Jugando en la isla con amigos y estamos con Laura, Abimail y la otra Laura Por Skype, saludad Hola, hola, hola Y bueno, vamos a hacer unos tours aquí y bueno, voy a elegir uno A ver, cual elijo A ver Andra, si tenemos la misma mascarilla Que casca de tours Voy a poder elegir este Hostia, tenemos la misma cara, Laura No digas palabrotas Mira que casualidad Perdón por la palabrota de Laura Casualidad Jardinería Si, porque no hay, no hay cacas Bueno, esto yo lo, yo lo dijo para conseguir flores Pero no me da ellas Bueno, a ver No voy a leer esto porque ya sabemos todo el mundo lo que hay que hacer Si lo queréis leer, vais pagando el video y ya está Lirio rojo, vale Lirio rojo Lirio rojo solo Venga, rápido Ay, espérame, voy a poner esto Vale, ya Pues venga Vamos allá Lirio, no encuentro ningún lirio Aquí hay uno ¿Qué era el lirio? Lirio rojo, los flores cerradas No sé, es que lo sé Vale Vale No sé si lo está oyendo Vale Por lirio rojo no va a pasar nada Porque es Yo estoy encontrando un montón Hombre, es que esto lo hace Te lo estoy robando a mi madre El torte me va a plantar hasta flores Aposta O sea, muchísimas Madre mía Son muchos bolillos A ver Aquí hay un montón Unos Vale, ya tengo arceo llenos Imagínate cuántos hay Me voy para allá Madre mía Joder Este plantel es súper grande Jolines A ver Vamos a empezar a colocar Ahí A ver Venga A abajo A la baja Yo creo que Ya los tenemos A ver ¿Qué? No, te ha quedado Futsi Que es súper grande Este plantel Voy para arriba Vaya Habéis ido por arriba Vale Está bien Madre mía Aquí arrasando con todo ¿Y para qué quiere tanto libio? ¿Pues yo que sé? Para llegar a su esposa Yo que sé Ay, mira, se me olvidó apagar el chat Voy a apagarlo Voy a dejar esto un poquito Y bueno No me sigas Una cosa Chicos A vosotros no, eh Habláis de YouTube Que voy a empezar a grabar pueblos Porque Y eso Si tenéis algún pueblo bonito O que esté bien Perfecto Me dejáis por comentarios Que lo tenéis bonito Me dejáis vuestro código de sueño Y yo lo visito Y si está bien Os contesto Y nos damos los codes Y los agregamos para eso Para ir a grabarlo Pero que tengan flores Que tengan árboles Que tengan vegetación Que tengan proyectos Todas esas cosas Y que tengan caminos Bueno, caminos Pueden ser naturales O sea, que esté bien el pueblo Que tenga flores Y que tenga cosas Pues ya voy a grabarlo Va, que está lleno casi La hora Te puedo grabar el tuyo Está en obra, ¿no? Está en obra Porque Me han puesto el mar El YouTube vecino en medio Pues cuando acabe Las obras Pues ya Pues sí Oye, yo ya no encuentro Aquí los rojos, ¿eh? Y queda un minuto Tampoco Vale, si no queda Que sea ninguno Creo que yo No hay falta que coja Quiero que ya Con los míos ya Quiero que con los míos ya Ya vale Estarán por aquí Yo que sé Gracias, Vic No Bien La medida de bronce Seguro O de plata ¿Qué dices? ¿Se la ha puesto en qué? Ah, no En el difícil Sí A ver qué tal Se acabó Cuánto rojo Buen trabajo Sí A la ojillas Vale, vale Podría haber Plata ¿Ves? De oro imposible Bien De plata De plata En serio En serio No chilles, Laura Que lo opción No se te oye bien Se te oye fatal Vale, ya está Venga ¿Cuántas medallas tengo? Jolines 454 medallas Vale Ahí Voy a coger otro Venga, elegir vosotros Venga Elegir Ah, no, si tengo flores Vale, mientras vosotros elegís Ay Que sí Voy a dejarla fuera Porque voy a decodar Mi isla Mi isla Voy a poner flores Y voy a petarla Oye, aquí faltan flores Alguien me ha robado Alguien me ha robado lirios ¿Dónde? Fuera Que antes había lirios Antes había Vale, da igual O me ha cogido No sé Que no, que no Que habrá sido otro Que ha venido muchísima gente A la guina Que sea, es tu gui Ya lo sé A ver, a ver Que no, oye, que no Que no Que se hace el vídeo largo Luego lo veis Que lo habéis elegido ¿Cuál habéis elegido? Cabe luciérnagas Buah, sí, me encanta Yo, lo mejor es hacer El bujo del río Meterse al río Y coger el luciérnagas Y ya está Ya Pero no lo voy a hacer Laura Laura, ven aquí Pero que no Entra, venga Que se me hace Que soy A mi mails A mi mails Diciendo Ay, que sí Pero siéntate Pero es que no me dejes Que tengo lirios En la prueba A ver Casa de De luciérran Sí, 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 sí Vale, ya está Venga ¿Cuántos tours hacemos? No sé Lo que quieras Vale Vale, nada Vale, nada Depende Vamos 8 minutos con 10 Puede hacer lo que quiera Puede hacer 5, 10, 20 Bueno, 20 no Va a ser mucho No, pero que se va a ser muy pesado A ver A la gente le gusta Escuchar muchas tonterías Y esa Y eso No ¿Tonta qué? Vuestras tonterías Hay cosas que decís ¿Tú miras tu cara? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Nada Que me caes muy bien, Victor Ah, vale Gracias Espero que hayas dicho eso, eh Que no Que me caes muy bien Ah, sí, sí, vale, vale, vale Y la unicélaga Se pone en medio del río Para no poder cogerlas ¿Son más cabritas? Son unas troleadoras ¿Ya lleváis 5? Dios mío, pero vosotros Lo disculpaba de guata Y de torner Torner está muy mayor Y de la vacina La vacina es porque Ahí no, ahí Vale, a mí me la han quitado Ay, Dios Venga, luciérnaga Se aparece Uy, aquí hay uno Salen solo por el río Una luciérnaga Viva Viva Venga Sí, exacto Una luciérnaga No hay nada Oye Luciérnaga, esta es una troleadora Ven aquí Este mapa me recuerda a un pueblo Este mapa es mi pueblo Pero al revés Así, así Que soy casi igual que mi pueblo No sé, no me acuerdo Ay No, maldita Dicérnaga 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 Joder, la luciérnaga Está por el otro lado Voy a la por el otro lado Porque Joder, en serio Que se van en el medio Son muy malas Ven aquí Ay, no me la quites Ahora viene Vito Me faltaba Me apoya de hacer el bug Pero que A mi luciérnaga Es mía Para mí Era mía Pero Luego dices que la has ganado tú A mí no hay dejada ninguna Aquí tienes una Voy por la parte La otra parte ¿Qué vais a arrasar? Bueno, vaya para la derecha Y otra para la izquierda Si no ¿Y esta? Ya no puedo No puedo ir A ver Nada, a ver Voy a cogerlo Aquí Bien Víctor La lucha Aquí me va Ah Otra Vienen a mí Jova Joaquín ¿Evíctor? No puedo cogerlo Oye, la diadema de luciérnagas Está de luciérnagas Maldita tu animal o algo Son de goma Las luciérnagas son de goma, eh Creo Si no A ver ¿Cómo voy a poder hacer Las luciérnagas? Oye, tampoco estamos Tenitas para comer Y bueno, a ver Voy a seguir cogiendo A ver Venga Aquí hay una Bien Ay, no No, 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 no Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Marita suciérnagas Un víctor Un víctor Tilín Tilín Un víctor Tilín Ay, no, no No Malita Luciérnagas Ven para acá Luciérnagas Ven para acá Malita luciérnagas Que se queda en medio No me jodas Que se va a palmer Las palabrotas Es que luego Esa poquita Ahora que te lo voy a Lavar con jabón Te voy a lavar con jabón Y con Y con Feiri Y lejía Ya me lo he visto La quita que la luciérnagas No, soy yo Me confundes con una chica Oh my god No, no me persigas Laura me está persiguiendo Me está acusando Laura, que no me persigas Que no hay nada ya Ya, ya Ya la hemos matado todas Oye, ¿desde cuándo hay saltamontes Volamos en el fuego? Yo en mi pueblo Un saltamontes Con una botella 31 Vale 11 Perfecto 11 Yo creo que no Laura Sí Ah, ¿qué era que era yo? Bien con Laura Laura Somos especiales Bien Bien Somos tal para cual Vale, ya Bueno Bueno chicos Os despedís ¿O no? Sí Sí, pues venga Voy a tirar de mi madre Que se despida Bueno Despedís Dios, chicas Adiós Hasta no sé cuándo Con el chico Esa sola Hola yo Bueno Eh chicos Espero que os haya gustado este vídeo Eh, dadle a like Comentarios favoritos Si tenéis alguna duda O sugerencia Me lo dejéis por los comentarios No os olvidéis de seguirme en Twitter Que es ArrobaVictorACNL En Facebook También que es VictorACNL Y En mi En mi verse VictorACNL Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Voy a dejar una motogasa Antes de irme En nuestra motogasa Aquí Chao